Estamos saludando por ahí, y ahora la familia que está acompañando esta bonita tardecita Acompañando por supuesto al festejado, al amigo Eber cumpliendo un año más de vida señores Bienvenidos, la gente nos escucha por ahí, los sabedores Nos escuchan esta bonita tarde, preparada especialmente para todos ustedes mis amigos Vamos a iniciar, bonito tema, el estilo de Ritmo Candela para andar en ambiente señores Vamos a ver si no, con stop Cuanta depresión, y cuanta soledad se ve en el mar Sabes que nuestro amor se terminó, solo lo haré sin ti Solo estoy aquí, mirando las agujas del reloj Besando todo el tiempo siempre en ti, y tú no estás Tú no sabes cuantas noches, yo lloré por ti Buscándote recuerdos, para poder vivir Viéndome las lágrimas de mi dolor Te amo, te extraño Tú no sabes cuánto sufro en este ritmo Buscando el beso y oso, escucho tu voz Me río como el rojo y me pongo a besar Que te amo, te extraño Cuanta depresión, y cuanta soledad se ve en el mar Cuanta depresión, y cuanta soledad se ve en el mar Sabes que nuestro amor se terminó, solo lo haré sin ti Solo estoy aquí, mirando las agujas del reloj Pensando todo el tiempo siempre en ti, y tú no estás Tú no sabes cuantas noches, yo lloré por ti Buscándote recuerdos, para poder vivir Viéndome las lágrimas de mi dolor Te amo, te extraño Tú no sabes cuánto sufro en este ritmo Buscando el beso y oso, escucho tu voz Me río como el lobo y me pongo a besar Que te amo, te extraño Tú no sabes cuantas noches, yo lloré por ti Buscándote recuerdos, para poder vivir Viéndome las lágrimas de mi dolor Te amo, te extraño Tú no sabes cuánto sufro en este ritmo Buscando entre sollozos, escucho tu voz Me río como el lobo y me pongo a pensar Que te amo, te extraño Y vamos a continuar con el ambiente Seguimos llevándole más cejitas bonitos Y esto dice, suéltala Y seguimos con más señores, señores Hoy, antes de irte Quiero decirte Quiero decirte Que soy muy triste Pues yo te amo Te amo Te amo No sé estar sin ti Te amo No te alejes nunca de mi No te vayas nunca Te amo No te alejes nunca de mi 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 No sé estar sin ti Te amo No te alejes nunca de mi No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo ¡Hombre de paraíso! ¡Hombre de paraíso! ¡Hombre de paraíso! ¡Hombre de paraíso! Se jodan, es Y quiero volver Aquí estaré Y en ese lugar El hombre te hice mujer Te esperaré con el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente si te estoy volviendo Olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te espera tal como eres Y esto es para ti, purita ¡Oyelo! Si alguna vez quieres volver Ahí estaré en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo Olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y seguimos con más caballeros Bienvenidos a toda la familia que nos acompaña En mi una vez una pareja Que se amaba sinceramente Que se amaba sinceramente Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo quedado atrás Gusto en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios me dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Y él baja solo sin un amor Ella sola sola gritó Repentida y llorando por su error Repentida y llorando por su error Hoy, hoy, hoy Que siga el ambiente Y dice así vaya Choo 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 Después, hoy, dice cuando ella apareció Sus ojos me cautivar, me fascinaron Mis amigos dicen que soy un soñador Por eso es mi lana que ya me conquisto Solo sé que a ella le daré todo mi amor Solo sé que a ella le daré todo mi amor Solo sé cómo se tiene lo que se inventó Por eso me dicen que soy un soñador Y aquí te morirá, te la ves para mí Ella es la mujer más bonita del este Esa tu lloro, rico soy yo, no te quiera A pesar de que te pillaste, si te ya fuera Por eso me dicen que voy a pasar a la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Eso que tal señores, algo sabecito para ir dando el ambiente Dándole la bienvenida a todas las familias que nos acompañan en esa bonita ocasión Por supuesto acompañando al cumpleañero, el amigo Ever Y eso es el sabón Y recuerden que se va a bailar, caballero Se va a bailar, como no ¡Alevo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rio con Marcela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Un pollito alzado por la carretera Un pollito alzado por la carretera Y en Villa Graciela Llegó Magdalena Y Lidia Graciela, llegó Magdalena 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 Y esto es como un poquito sabor caballero, ánimo, ánimo, ánimo Rol, ro, ro, roloce Ah, ah, ah Rol, ro, 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 ro Rol, ro, ro, ro Quemando una rosa, dándole mi amor Quemando una rosa, dándole mi amor Magdalena 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 Mag ¡Ay! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Ay! ¡Ve! Una noche hermosa, yo la conocí Una noche hermosa, yo la conocí Te vive en la playa, alzando maíz Te vive en la playa, alzando maíz Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Oye, no más compay, con sabor, con sabor Oye, oye, oye Uy, 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 uy ¡Y eu me alemándales! ¡Y eu me alemándales! ¡Como me sé! Magdalena 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 Soy como olvidar tu sangre, mi sangre Soy como quitar de mi boca tus besos Dime como quitar de mi cuerpo tu mirada que me desnuda con relo Dime como quitar la noche entera de amor Dime como quitar de mis manos tu ardiente vacío Dime como vivir sin tu amor y te alejas y dejas morir mi corazón Dime como vivir sin tu amor Porque sin tu amor solo soy un robot Dime como vivir sin tu amor Porque sin tu amor soy un curador Dime, 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 dime como dormir Dime, dime como vivir sin tu amor Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, dime, dime como vivir sin tu amor Dime, dime, dime como vivir sin tu amor Solo soy un robot Dime, 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 dime como vivir sin tu amor Dime, dime como vivir sin tu amor Porque sin tu amor soy un buraco Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu amor Dime, 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 dime como vivir sin tu amor Porque sin tu amor Porque sin tu amor soy un buraco Dime, 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 dime como vivir sin tu amor Dime, dime, dime como vivir sin tu amor Porque sin tu amor, mi corazón morirá Lo mejor de lo mejor de la buena música tropicana para todos ustedes en esta ocasión Estando Candela y Aurora Smith por allá, disfrutando y pasando lo mejor de lo mejor de su música En vivo, directo a todo color señores, como no De la buena música Trope romántica, como no señores Algo bonito, espectacular Todo me gusta de ti, señores, vamos a recorrer su tema de su compañero Sonoma, como bueno Ya vimos de tú, ya Bien ¡Eres mi alma! ¡Eres mi sueño! ¡Eres mi vida! ¡Mi amor, te quiero! ¡Sin ti mi vida no tendría sueño! ¡Ven, dame un beso! ¡Que tanto quiero! Yo quiero decirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero amar, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, fuiste mi gran amor, alegría mi corazón Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Y en lo azul, son sonidos locos, no es ni alguna rienda ni la boca, como volar, el suplido cuerpo Todo me gusta de ti ¡Eres mi alma! ¡Eres mi alma! mi sueño, eres mi vida, mi amor te quiero, sin vivir mi vida no tendrías sueño, déname un beso, que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, mi amor te quiero, te amo de verdad, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, viste mi gallo amor, alegría en mi corazón, todo me gusta de ti. El azul, son tulitos locos, media luna, el tulita boca, como volar y el tulito cuerpo, todo me gusta de ti. El azul, son tulitos locos, media luna, el tulita boca, como volar y el tulito cuerpo, el tulito cuerpo, todo me gusta de ti. Eres mi alma, eres mi alma. Eres mi sueño, eres mi vida, mi amor te quiero, sin ti mi vida no tendrías sueño, déname un beso, que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, mi amor te quiero, te amo de verdad, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, mi grande amor, alegría en mi corazón, todo me gusta de ti. Cielo azul, son tulitos locos, media luna, el tulita boca, como volar y el tulito cuerpo, todo me gusta de ti. Cielo azul, son tulitos locos, media luna, el tulita boca, como volar y el tulito cuerpo, todo me gusta de ti. Cielo azul, son tulitos locos, media luna, el tulito cuerpo, todo me gusta de ti. Cielo azul, son tulitos locos, media luna, el tulito cuerpo, todo me gusta de ti. Cielo azul, son tulitos locos, media luna, el tulito cuerpo, todo me gusta de ti. Cielo azul, son tulitos locos, media luna, el tulito cuerpo, todo me gusta de ti. Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta aquí Mi corazón está llando a tu amor Que no lo ve, yo nunca estaba aquí Acordado, está llando a tu amor Que no lo ve, yo nunca estaba aquí Si de casualidad, de ver llorar un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando enamorar Toma las ilusiones, pagaduras Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo inconstitucional Y tú te vas Jugando enamorar Me llenando las noches Y entonces, en mi casa de mirar Me llenar Me llenando de mi recuerdo Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a mí Mi corazón está llenando a tu amor Que no lo ve, yo nunca estaba aquí Si de casualidad, de ver llorar un poco Porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando enamorar Toma las ilusiones, pagaduras Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo inconstitucional Y tú te vas jugando enamorar Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar No hay mucha luz La fecía llora Y tú te vas jugando corri Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando Y tú te vas jugando No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más de ti, hoy, mañana y siempre cantar a ti, mi corazón daña por tu amor, y tú crees que esto es muy normal. Me he acostumbrado, desestando al amor, que no lo ves, yo nunca he estado aquí, si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, mi corazón daño, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Música 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 Seguimos con más señores ánimo, y esto va con saborcito. Música 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 Cuando te morí, fue en verdad cuando nací, al vertejo a ti, bonita mujer, en ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Música Tu telura y sencillez, y de lo sembrarte en mi corazón, mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor a primera vista, amor de primera vez. Música 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 Oye, oye otra vez contigo, oye otra vez contigo, y de nuevo me vuelvo a quedar, con mi soledad, oye otra vez contigo, y de nuevo mi pobre corazón, Música 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 Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido, porque al despertar, te vuelvo a mirar, que no eres mío, Música Porque no es verdad, tú ya no estás, tú ya te has ido Como con los reina que abandoné el nido Se mueve humo, el amor que en sueño nunca ha sido mío Y otra vez conmigo, en tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Se mueve una vez conmigo, y de nuevo mi pobre corazón, vuelve a llorar Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar, te vuelvo a mirar, que no eres mío Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido Como con los reina que abandoné el nido Se mueve humo, el amor que en sueño nunca ha sido mío Que va, va los señores, se quedó pequeño por Rivi recordando por ahí algo de los ángeles azules para toda la familia, bonita, hermosa que nos acompaña Bienvenidos, que siguen disfrutando, de eso bonito, atardecer señores, bonito, soleadito, fresquito, sabrosón Y por supuesto, acompañando al cumpleañero, al amigo Eber Así que señores, para todos ustedes, y para toda la gente que está celebrando algo especial también por allá Felicidades, vil, que la sigan pasando De lo mejor señores, vamos a seguir recordando más temas, es como no Porque tenemos música movida, música tropical Romántica también traemos, así que la que busen Y la tenemos en el despertorio Con gusto, le podemos compartir señores Así que vamos con más, vamos a seguir Enviándole por ahí lo mejor de lo mejor De Tama Candela Y los Rural Clicks como les tenemos por ahí, mira Bueno, vamos a seguir con otro tema bonito, por ahí con cariño Para que la sigan pasando, la mejor sigan disfrutando Por supuesto, eso rico Convivio por ahí Y mujer, quiero decirte que tu amor El fugaz bien seguro Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar Como hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Y este amor que yo siento por ti mujer Al tu día se terminará Y si te darás cuenta ya verás Y tendrás toda la oportunidad De tenerte como yo a ti Tú sabes si desprecias mi corazón Oye Saberino Hey mujer, quiero decirte que tu amor Es un fugaz bien seguro Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Y este amor que yo siento por ti mujer Al tu día se terminará Y te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Te debes llamar y rende más Pero no carga más YoABOS Y te doy todo el amor que me encanta Y te doy todo el amor que dice Y te doy todo el amor que es Y te doy todo el amor que puede dar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y este amor que yo siento por ti mujer algún día te terminará y te darás cuenta ya verás y sabrás que la vida te enseñan hoy de repente amas y de repente amas pero trocaré jamás ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero llegó la mujer que tenía que llegar y decidí que era tiempo de volver a amar pero nunca me imaginé lo que sucedía ¡Gracias por ver! 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 Me di cuenta que te goza mejor Bailando de calón, bailando de calón Que ahora hay que ir con vacilón Bailando de calón, que entramos en calor Bailando de calón, que alegre el corazón Bailando de calón, bailando de calón Que ahora hay que ir con vacilón Bailando de calón, que entramos en calor Bailando de calón, que alegre el corazón En mi carajo bailé, me fui a matanquear Pusieron una escubierta y me animé a bailar Cuando me tardaba la pena que pasé Con tu chamba bailar y nunca el paso le agarré La llamada que se quema y la maneja lo siento Por eso ella nunca le agarraba yo el vasito Con lo que me más sorprenda baila de calor Y ahora me di cuenta que me goza mejor Bailando de calor, bailando de calor Que hay que rico vacilón Bailando de calor que entramos en calor Bailando de calor, alegre corazón bailando de calor Bailando de calor, que hay que rico vacilón Bailando de calor que entramos en calor Bailando de calor, alegre corazón Bailando de calón, bailando de calón, que hay que recorrer como asilo Bailando de calón, que entramos en calor, bailando de calón, que alegre el corazón Bailando de calón, bailando de calón, que hay que recorrer como asilo Bailando de calón, que entramos en calor, bailando de calón, que alegre el corazón ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! 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 Bailando de calón, bailando de calón, que hay que recorrer como asilo Bailando de calón, que entramos en calor, bailando de calón, que alegre el corazón Bailando de calón, bailando de calón, que hay que recorrer como asilo Bailando de calón, que entramos en calor, bailando de calón, que alegre el corazón Ahí quedó Ya nadie dice Reconando lo ha hecho todo hoy Lo ha hecho chico Otra vez Y me invitaron a la casa de Leonor Los que siguen a celebrar en la posada Y mi bebé ya está en mi vacilón Y feliz vamos a dejarla bailar Por eso yo lavé mi pantalón Y planché mi camisa colorada Y mi toque es esta delusión Para ponerla al cajero Y me gustan Oye Con botana de una mente y corazón Casi, casi me llegó la madrugana Los penchosos se me rima el muchacho Y me dijo Joder, va a salir a la sala Yo lo pido en tu principio Y me miraron Como darle parecidos a una dama Le quedaba pesadito el pantalón Y hay que verlo como Los penchosos se me rima el muchacho Lo me llaman Llego más Llego el pavosito Señora, señores Esa gente que baila Que lo goza con sabor ¡Sabe calor caballero! ¡Sabe calor caballero! Y a pesar que me trataba de esconder Ese que me trataba de esconder Yo le dije que tome por favor Quieto, quieto Yo no llego a los boleros Y tu hilerito Soy capaz de pegarte una tumbada Que el sitio se le cayó Yo no te hago nada Que no, que no, que no, que no Me llegó la madrugada Ella te dijo mamacita Que eso no quiere ganar ¡Oye! Te prometiste un besito Y otro más que yo quisiera Te juraste que algún día Tú serían para mí Y dijiste que serían Solo con ti soñaron Pero tenía que casarte Y eso yo le respondí No le sé que toque Acabo que toque 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 Acabo que toque ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, hermano mío! ¡Oye! Te prometiste un besito Y otro más que yo quisiera No le sé que serían Que serían para mí Y dijiste que serían Todo lo que yo he soñado Pero tenía que casarme Y eso yo le respondí No le sé que toque Acabo que toque No le sé que toque Acabo que toque No le sé que toque Acabo que toque Pero no le sé que toque Acabo que toque Esto se baila, se baila pasito pa'lante, pasito pa'trás, suavecito, pero con un sabor. ¡Ya mora! ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo vas a? ¡Ya mora! El sonido de mi compadre, Carlos Grandela Hoy, 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 hoy Sí, qué bonito, sí, qué bonito Y eso es el sabor Y no le hace que yo que, a la boca con que No le hace que yo que, a la boca con que No le hace que yo que, a la boca con que No le hace que yo que, a la boca con que A la boca con que Y ahí quedó, entonces usan mucho sabor de candela Y dice ¡Fuego! ¡Fuego! Y lo que quieres es bailar A la orilla del palmar Y si con arena y sal A la orilla del palmar Y lo que quieres es bailar A la orilla del palmar Y si con arena y sal A la orilla del palmar Y lo que quieres es bailar A la orilla del palmar Y si con arena y sal A la orilla del palmar Y si con arena y sal A la orilla del palmar Y te con arena y tal, la ciudad del mar Puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor Puro sabor Puro sabor, puro sabor 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 Puro sabor